Siga uno de los temas inéditos de su compa Cris Y márquenle compa Dani Soy gallo jugado por si se han de preguntar Allá por Tijuana y por San Diego me verán No soy de problemas pero si soy de accionarme de rifa Ando bien vestido, suela roja y de pisar Buenas marcas, Louis Vuitton, Dolce, Gabana y más Hasta pixeleado andado y una blanca para patrulla Buenas amistades las que su equipo forma Me faltan ustedes dos que en el cielo ya están Para donde voy en mi cabeza siempre están no hay que olvidar Por lo pronto por mi familia veré Y a esos amigos que conmigo siempre estén Mi nombre no les doy para que mencionar Soy muy seguro aquí no hay inseguridad Por las calles de mi colonia me verán Más datos no puedo dar Y pura G24 viejo Hoy no más Yo soy bien tranquilo y no me gusta hablar de más Sea lo que le tiro y a lo que le dé pegar Entre menos olas traiga la corriente más se de nada Todo comenzaba hace unos dos años atrás No se imaginaba todo lo que iba a lograr Pajas y encerronas las que tuvo que pasar Y ahora hay pa' amar Lecciones la vida me ha dado y no de olvidar Lo que yo he pasado eso pa' mi ya quedo atrás Gracias a los golpes de la vida soy lo que hoy en día Por mientras ahora toca vacacionar Voy pa' peñasco en un reyncer a disfrutar Lindas mujeres las que me han de acompañar O en un yate en los cabos también me verán Te despido y un saludo pa' mi carnal Él nunca me dio a olvidar Tú, 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 tú Gracias.